En este caso, le mostramos también, y usted lo va a conocer, ahí se ve atrás mío, este nuevo Fiat Idea Adventure, que es una primicia aquí de A Todo Motor, con un nuevo motor y torque, y en un ratito se lo vamos a estar mostrando en detalle. Como todas las semanas, usted tiene una primicia aquí en los estudios de A Todo Motor, y en el motor está este nuevo Fiat Idea Adventure. Contame, ¿se quiere un poco las características? Dijimos que el motor era el e-torque nuevo. El motor, que para que veas el cambio fundamental que tiene, por ejemplo, el 80% del torque lo encuentra, o sea, el 80% a las 1.500 vueltas, y a 2.500 el 93%. Esto es bastante parecido a lo que es un diésel, una curva mucho más redonda. Tiene cuatro niveles de equipamiento, y una versión también más deportiva, con valores que van desde los 64.300 pesos a los 78.900. Y esta versión que tenemos, la versión Adventure, tiene el sistema Locker, que permite un bloqueo diferencial. No es que con esto podés hacer off-road, pero por ahí de alguna situación te puede ayudar. Es tracción simple. Realmente muy linda la trompa, estoy simple, perdón. No, no, que es tracción simple. Tracción delantera, claro. Tracción delantera simple, sí. Con neumáticos mixtos. Yo estaba a punto de decir que la trompa es justamente una de las partes más lindas que tiene este nuevo producto de Fiat, y también el interior. Un interior bastante cuidado. Pero no le adelanto nada de la opinión, porque lo estamos empezando a probar, y en las próximas semanas usted va a tener no solamente el auto en el estudio, sino ya también nuestra idea. Contame, Seguil. Fiat nos terminó de cerrar la boca porque las críticas que le hacíamos habitualmente es que tenía motores viejos, pero bueno, en los diésel con el 1.3 Multijet, y ahora con este 1.6 de 16 válvulas de una gama de motores moderna, y acorde a lo que son las necesidades del mercado, este motor 1.6 va a equipar prácticamente a toda la gama, entre ellos a esta nueva idea que tenemos aquí, auto que fue rediseñado en el centro Giovanni Danielli en Brasil, con una estética similar a la que tiene, por ejemplo, el Fiat Punto, o sea, la nueva estética de Fiat, pero también va a equipar a versiones de la Estrada, y también a Palio y Siena. Fundamentalmente motores mucho más económicos, mucho más, de alguna manera, buenos con la ecología, con el cuidado de la ecología, ¿no? Claro, recordemos que tiene prácticamente la misma potencia, un poquito más que el 1.8 de 8 válvulas que equipaba antes, este es un motor bastante más moderno, más suave, bueno, en este caso este auto lo estamos recién probando, todavía no le podemos dar muchas precisiones, pero va a haber varias versiones de esta idea que le vamos a ir mostrando durante el programa. Bueno, nosotros estuvimos probando la Hyundai Tucson en estos días, y bueno, subimos unas fotos previas a ponerlo aquí en imágenes en el programa, y se armó un lindo debate entre la gente, sobre todo respecto del precio de la misma y de todos los vehículos, tanto aquí en la Argentina como en otros países de Latinoamérica. Es un test que vamos a estar mostrando en el próximo programa, así que los invitamos a verlos, y vamos a estar también saludando de alguna manera a todos los amigos que nos han escrito opinando de este nuevo producto.